Y qué patadilla es aquel que está cantando en aquella misma Y eso ve Sí señor Y llegaron los reyes hoy Y arriba Guadaluca, Tilapa Y que sigan los dulces paisanos Y aquí Esa basura va a ser... Cielo Todos se han matado Y otra vez Para que no bailes Con pinta en mis baños reyes Y que sigan los dulces 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 Bien.